PICANTE PICANTE Me gusta el trabajo, soy bueno pa'l amor Entrego y corazones, corazones picante Me gusta el Jody Bunny, repartir amor Mi langa con picante, picante como yo Me dicen guaraní también, el samurai Todo el mundo me llama por pseudónimo picante Soy buen repartidor y gran bailador Tengo un ritmo que siempre es demoledor PICANTE 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 Yo soy PICANTE 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 Me gusta el BAKET, soy el 23 Yo soy picante con la mano, picante con los pies No busco ganar, no busco perder Pero no voy a jugar dentro, esto no es ajedrez Y para que todos recuerden que tengo a mi hijo picante Tengo un gufa picante Tengo padre picante, tengo padre picante Tengo padrino picante, tengo hinchada picante Porque PICANTE 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 Gracias.